El incremento de la situación epidemiológica en nuestro territorio nos ha obligado a tomar un grupo importante de medidas en función de que el impacto de la enfermedad sea menos traumático dentro de nuestra población. Dentro de las medidas que estamos diseñando, en primer lugar, se encuentra la limitación de la circulación de todos los medios de transporte del territorio, así como del personal humano, en función de que existan la menor cantidad de personas a partir de las 6 de la tarde en nuestras vías, en las arterias fundamentales de la ciudad. Para apoyar esta decisión hemos instrumentado la idea de que los coches van a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así también vamos a limitar el funcionamiento de las máquinas y el resto de los medios de transporte en función de esta importante decisión que estamos adoptando. Otra decisión importante está relacionada con la limitación en el Paseo General García de un grupo de servicios importantes que allí se prestan, como por ejemplo los servicios gastronómicos, las ofertas comerciales que se realizan, las cadenas de tiendas CIME y TRD, que solamente van a funcionar los centros de mayor uso y empleo en esta etapa de trabajo de la que estamos abordando. Y me refiero, por ejemplo, TRD, hoy hasta las 3 de la tarde va a estar funcionando la tienda de MLC y a partir de mañana esos servicios que se prestan en esta tienda se van a trasladar a otros lugares importantes. En el caso de CIME también se va a mantener el centro porcionador que tenemos ubicado en esa arteria, donde va por supuesto a porcionar y de ahí se van a realizar las distribuciones hacia el resto de los puntos. En el caso de TRD, nosotros de manera puntual hemos determinado que se van a cerrar prácticamente todas sus instalaciones dentro del paseo. Vamos a dejar en esa arteria las bodegas, las tiendas de Calle Saco y de Calle Mármol y la bodeguita que vamos a trasladar los servicios a Calle Parada y a otras arterias importantes de la ciudad. Vamos a prohibir la venta de cerveza a granel en las instalaciones que están diseñadas con ese objetivo e independientemente de esto, también vamos a limitar la realización de actividades que vamos a prohibir para ser categóricos, las actividades asociadas a actividades de la cultura, los eventos recreativos que generen aglomeración de personas en determinados espacios públicos, el transporte público de nuestro territorio, fundamentalmente en lo relacionado a los servicios urbanos, suburbano y rural. Vamos a limitar la presencia del personal al 100% de las capacidades sentadas y el 50% de las capacidades de pie. Va a haber también un incremento del control con el tema relacionado con el uso del naso buco, con el cual estamos contando con los consejos de dirección de educación que van a jugar un papel fundamental. Hay un movimiento de la enfermedad en la edad que oscila entre 15 y 19 años, que esto es una edad muy compleja y que por lo tanto tenemos que buscar las alternativas de solución para evitar que a nuestros jóvenes se vean dañados por esta enfermedad tan compleja. Lo más importante dentro de todas las actividades que estamos realizando y de todas las medidas que nosotros vayamos a aplicar es que las personas se den cuenta que la principal vacuna es la prevención. Gracias. 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 Gracias.